Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Reviews MX, mi nombre es Boyo González y en esta ocasión les traigo el unboxing y las primeras impresiones de este gran Nubia M2, comenzamos Muy bien amigos, el día de hoy me encuentro flipando de emoción porque tengo este Nubia M2 en mis manos la verdad que tenía tiempo queriendo traerlo al canal, pero me había sido un poquito imposible el tenerlo me la pensé, pero bueno pues al fin nos llega, el día de hoy me llegó por parte de DHL me llega de parte de la página o de la tienda de Hong Kong Gold Way, concretamente en AliExpress este dispositivo lo pedí ahí, ¿por qué? porque estaba muy buen precio, también el precio de DHL estaba bastante bueno y me aseguraron que llegaba bastante rápido, entonces pues quise calar con una tienda más en este caso Hong Kong Gold Way y la verdad que bastante bien, ¿no? me llega perfectamente en alrededor de 4 días después de la compra y pues nada, sin impuestos, libre de impuestos, el vendedor me hace el favor de declararlo en 49 dólares por lo tanto llega libre de impuestos y pues bien, vamos a comenzar con este desempaquetado y primeras impresiones la verdad que me decidí a pedirlo, aunque ya tiene algo de tiempo en el mercado ¿por qué? porque las críticas de este dispositivo en todos los aspectos son muy buenas yo creo que tanto Topes de Gama como Tecnonautas, como Marco Review, Rincón de China todos los que han tenido este dispositivo coinciden en lo mismo en que es un gran dispositivo en relación calidad-precio ya que realmente el precio que tiene no es muy alto pero las prestaciones que nos da son bastante buenas pues bien, vamos a checar primero la caja rápidamente para posteriormente hacer el desempaquetado como ven, caja cuadrada, bastante delgada, muy bonita y se distingue el logotipo de Nubia en color dorado en el centro con un círculo también alrededor en la parte de los lados no tiene absolutamente nada y en la parte de atrás, por aquí, podemos ver que viene solamente algunas de las características, pero escritas pues bien, vamos a checar el desempaquetado para ver qué tal viene este dispositivo y si realmente es tan bueno, ¡vamos! pues bien amigos, vamos a comenzar con el desempaquetado de este producto primero quitamos la tapa la tapa sale hacia la parte de arriba, la vamos a poner hacia un costado y pues bien, lo primero que encontramos es el dispositivo y una pequeña caja a un costado donde supongo que vendrán los componentes con los cuales cuenta pues bien, vamos a sacar primero el dispositivo de aquí vamos a hacerlo de esta manera para que sea más fácil y aquí está vamos a ponerlo por un costado para revisarlo posterior a esto lo ponemos sobre la caja ¿qué más contamos? tenemos una base en plástico lo ponemos hacia un costado también vamos a ponerlo para acá contamos con... vamos a ver aquí está una caja que supongo que... no, no trae funda no trae funda, trae los manuales aquí está y la herramienta para la bandeja del SIM vamos a cerrarlo ahí está ponemos hacia un costado y aquí está esta otra caja en donde vendrán los cargadores cargador viene tipo europeo aquí está ahí lo tenemos ok, ponemos hacia un costado el cargador tenemos también cable de carga el cable de carga es cable de carga tipo C y contamos con carga rápida absolutamente nada más dentro de la caja así que prácticamente ese es el desempaquetado pues bien, vamos a checar el dispositivo no sin antes comentarles que el vendedor nos manda una funda en silicón obviamente es una funda sencilla vamos a quitarla para ver qué tal le va al dispositivo eso fue un regalo por parte del vendedor entonces pues bastante bien vamos a ver qué tal le va ponemos y pues sí le queda correctamente ahí se siente bastante bien vamos a quitársela por el momento para poder verificar el dispositivo cabe recalcar también que nos incluye el adaptador para la... para carga ya que contamos con el cargador tipo europeo para las personas que me están viendo en Latinoamérica pues te incluyen el cargador sé un poquito bromoso pero es importante para poder obtener la carga rápida obviamente que sea cargado con el cargador original entonces pues ahí está ahí tiene el logotipo perfecto bien, vamos a hacer un pequeño corte para checar el dispositivo pues bien, les voy a platicar algunas de las características de este dispositivo empezamos por el frente contamos con un frontal completamente negro solamente tenemos un círculo color rojo en la parte del lector de huellas tenemos una diagonal de pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución Full HD tenemos además una pantalla AMOLED contamos en la parte de arriba con una cámara de 16 megapíxeles una cámara frontal de 16 y el lector de huella en la parte de abajo contamos con un centro de carga tipo C y contamos con jack de 3.5 cosa muy importante ahí está el jack de 3.5 este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 625 eso es de lo que hace que se destaque este dispositivo la verdad que tiene un buen procesador tiene pantalla AMOLED y pues nada, la verdad que son muy buenas las características con las que cuenta en la parte de atrás contamos además con una cámara dual la cámara dual es de 13 y 13 megapíxeles entonces pues nada, la verdad que definitivamente muy buenas características en un dispositivo pues que ya veremos en el review que tal se comporta concretamente vamos a ver el primer encendido para ver que tal se ve ahí está, de entrada pues sale el logotipo de Nubia Powered by Android y salen ahí algunas imágenes ahí está la verdad que una bonita forma de iniciar con una serie de imágenes para poder apreciar cuál será la calidad de esta pantalla AMOLED que nos presenta Nubia M2 muy bien, ahí está, listo hacemos ese de arriba ok pues nada, este es el dispositivo la verdad que de entrada pues se ve bastante bien vamos a checar algunos aspectos para ver que nos ofrece vamos a donde está configuración aquí está ok, vamos a ir a información del teléfono nombre Nubia M2 y vamos a checar que versión de Android tiene bien, corre sobre una capa de personalización llamada EU es como parte de Nubia y es la versión 4.0 ahí está la versión de Android es 6.0.1 es Marshmallow todavía pero bueno, pues la verdad que la calidad del dispositivo es muy buena a pesar de tener solamente Marshmallow ya veremos si se actualiza o llega alguna actualización posterior para poder pues disfrutar de este dispositivo con una actualización por lo menos a Nubia bien, tenemos 4 GB de memoria RAM aquí está y contamos con 64 GB de almacenamiento interno pues bien amigos prácticamente este es el dispositivo son las primeras impresiones ya en el review veremos la cámara y algunas cosas extra de entrada pues este es el dispositivo la verdad que se siente muy bonito o se siente más bien muy bien en la mano se siente bastante agradable el dispositivo viene en aluminio esta parte se siente bastante bien trae las bandas en plástico aquí muy bien camuflajeadas y trae estos bordes dorados que lo hacen ver muy elegante el detalle del lector de huellas en color rojo también lo hace ver pues bastante bonito y pues bien para todos aquellos que estaban esperando que red nos corre pues esperen un poco más pues nada amigos para todos aquellos que están esperando saber que red fue la que corrió este dispositivo no los hago esperar más vamos a checarlo la verdad que aquí donde estoy grabando no tengo muy buena señal entonces tuve que salir a donde había señal para poderlo verificar y aquí está la captura de pantalla acerca de ese detalle vamos a checarlo la captura de pantalla donde me muestra exactamente la red que está corriendo en este caso con Telcel bien esa es la esa es la captura vamos a ver aquí está y ahí podemos ver perfectamente que el dispositivo con Telcel aquí en Nayarit me dio 4G muy bien la verdad que en cuanto a las especificaciones no muestra que traiga banda B4 entonces no sé si sea por el mismo detalle de la banda B7 que me está dando este 4G con Telcel pero por lo mismo bueno pues esta solamente es las primeras impresiones vamos a ver el revisado del producto en estos días lo voy a utilizar unos días para ver que tal como se comporta y ver si realmente esa 4G que me mostró en este en estas primeras impresiones realmente las está corriendo en todos lados si es estable o si es cuestión de la banda B7 que de repente pues no da no da muy estable este asunto pues bien amigos prácticamente estas son las primeras impresiones del Nubia M2 les doy algunas características como resumen sobre este dispositivo la verdad que contamos con una pantalla AMOLED tenemos también un conector tipo C con carga rápida contamos con doble cámara de 13 megapíxeles contamos también además con cristal 2.5D y un procesador Snapdragon prácticamente todas las buenas características que puede tener un dispositivo o que pueden tener varios dispositivos en uno solo la verdad que excelente ya veremos el review en una semana para ver que tal se comporta muy bien amigos les sigo recordando que estoy en Facebook que estoy en Instagram estoy obviamente en YouTube me gusta todos los comentarios que me hacen recuerden que siempre trato de contestar todo recuerden que mi Facebook oficial es Boyo Alonso González Iñárritu hay otros Boyos González no se de donde salieron los Boyos González esos tengan mucho cuidado yo soy Boyo Alonso González Iñárritu ahí me pueden encontrar de esta manera y si tienen alguna duda mándenme mensaje inbox a ese Facebook pues bien amigos terminamos el día de hoy con estas primeras impresiones y desempaquetado del Nubia M2 mi nombre es Boyo González esto es Reviews MX hasta pronto todo